Todo el que tenga vida por favor Marcos capítulo 1 verso 8 Y para ahorrar un poquito de tiempo Leemos en el nombre de Jesús Yo a la verdad os bautizo con agua Pero Él os bautizará con Espíritu Santo Amén Padre Me humillo ante tu palabra Señor Porque ella es tu verdad Y ella es mi molde Señor Gracias por lo que tú haces Gracias por lo que tú dices Gracias Señor Jesús Toda gloria te pertenece Amén Vamos, denle un aplauso a Dios Y alguien que bendiga al Padre Aleluya Alguien diga Aleluya Tomé asiento unos minutos en el nombre de Jesús Cuando acabamos de leer Este poderosa porción de la palabra Nos damos cuenta de un misterio extraordinario Juan era un hombre profetizado por Dios Para clamar Para predicar arrepentimiento Y para provocar una atmósfera de preparación Para la manifestación del Cordero Y en la Biblia establece que Juan bautizaba a las personas Bajo el agua A través del bautismo de arrepentimiento y purificación Y muchos de nosotros cuando miramos a Juan Vemos un hombre de desierto Un hombre de proceso Un hombre de luchas y llantos Un predicador que no vendía la palabra Al observar esto me doy cuenta algo Que Juan era un hombre que estaba dispuesto a todo Por la causa de Cristo Cuando vuelve al Señor manifestar Una de las primeras cosas que dice He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cuando usted ve la palabra bautismo No es untar, no es rociar, es sumergir Pero existen muchas clases de bautismos El bautismo de Juan es para arrepentimiento Para salvación, para purificación Pero el bautismo del Espíritu Santo A través de Jesús Era un bautismo totalmente diferente Nosotros como cristianos No podemos conformarnos con lo mismo Tenemos que tener hambre De tener una relación con aquel que purifica Pero también con aquel que vivifica Para que tú le des vida a alguien Nadie puede dar lo que no se le ha sido transferido Nadie puede impartir lo que no se le ha sido delegado Y en el caso de Juan estaba en una generación de relevo Esperando un momento que viniera su relevo Cuando el relevo estaba listo y preparado Entonces él sabía que tenía que menguar Necesitamos gente que entienda Que cuando tu tiempo se acaba Un relevo viene más fuerte Un relevo viene más ungido Un relevo viene con más poder de Dios Por eso algunos de ustedes Han estado esperando el proceso de la palabra El proceso del quebrantamiento Pero que bueno ha sido Dios contigo Después de tu proceso Viene la unción que soporta El ministerio que Dios te ha dado Dios le está diciendo a alguien Lo que yo puse en ti Seré evidente en todos El proceso ha sido largo Pero la gloria será mayor Alguien va a tener un más excelente peso De unción fresca en este día Cuando veo una persona sumergido Veo una persona que no respira Alguien que está totalmente consumido Por una atmósfera Literalmente Los que son bautizados por el agua Son bautizados en arrepentimiento Pero los que son bautizados Bajo el Espíritu Santo Bajo el fuego Son bautismo de poder Él no pone el poder sobre alguien Que se vaya a quedar quieto o mudo Él pone el poder sobre alguien Que vaya a profetizar la palabra Alguien que no tiene puertas abiertas Pero las puertas abiertas se abrirán Porque la unción está contigo Cuando alguien depende de la palabra de Dios Dios hará lo imposible Para manifestar lo que Él te dijo Cuando tú tienes una transferencia divina Tú tienes que operarse con el bautismo Que tienes Pueblos, líderes, pastores Hay gente que no va a recibir tu palabra La palabra tuya ellos no la quieren Aunque es buena ¿Sabe por qué? Porque no son de tu tribu Tú tienes que conservarte Deja la depresión, deja la angustia Lo que tú tienes Tiene una gente que lo anhela Tiene un pueblo que lo necesita Tiene un pueblo que desea Aquel proceso que tú has pagado El aceite que estás botando Alguien lo está esperando Cuando la gente no anhela lo que tú tienes Es porque no conoce la asignación que tú tienes Tú sabes los milagros y prodigios que se manifiestan Pero no en todo pueblo se manifiesta lo que tú cargas Tienes que aprender algo Nosotros como cristianos Tenemos una fecha de asignación Un día de unción y un día de exaltación Estamos en una generación Que tiene que comprender Que lo mejor está por venir Ya los milagros que buenos pasaron Ahora vienen milagros mejores Milagros excepcionales Milagros de poder Por eso cuando una persona Ha sido altamente procesada Será altamente ungida Cuando estás bajo el bautismo O operas bajo el bautismo O operas bajo una unción diferente Lo que sostiene tu ministerio Es el proceso de la inmersión En esos momentos donde sentimos Tanta opresión Tanta angustia Y nos encontramos bajo el agua Quizás no respirando bien Pero estando bajo la presencia Amigo no te salga de la mano Del Espíritu Santo Él tiene un plan para ti Hombre de Dios no te salga del plan No te dañes en el proceso No tires la toalla en el proceso La unción viene doble La unción viene siete veces más Este es el asunto Una generación altamente procesada Demanda un lugar donde manifestarla Yo soy de Macorís Yo nací aquí Pero que pasa y sucede Dios no me asignó a San Pedro Dios me asignó a Atlanta Aunque he viajado el mundo Me he dado cuenta de algo Yo nací en este lugar Pero de aquí me tomó Dios Para llevarme a las naciones de la tierra Lo que Dios hace conmigo También lo hace contigo Lo que Dios me bendijo a mí Te va a bendecir a ti Pero la invitación al ministerio Es proceso El proceso determina El nivel de unción Y de aceite que puedes cargar Muchas personas no conocen Que para ser un olivo machacado Y tener aceites frescos Hay que estar muerto Porque Dios te dice Tienes que morir Para que la unción repose sobre ti Para que la unción Oh my goodness I feel the Holy Spirit Para que la unción sea evidente Para que la unción penetre Tú tienes que morir Para que Él sea visto y exhibido Cuando escucho los milagros Que Dios hace en el ministerio Yo digo yo sé que no fui yo Nada tengo que ver con eso Que orara Soy un rostro Pero el productor ejecutivo De mi ministerio Se llama el Espíritu Santo de Dios Él es que sabe cuándo y dónde Él es que determina la unción Que Él va a lanzar sobre tu vida Es por eso que usted Como hombre de Dios Tiene que comprender Que cuando fuiste bautizado En el Espíritu No te va a dejar igual Si el hombre te cierra la puerta Tranquilo Las puertas que Dios abre Son más grandes Las puertas que Dios abre Son más lindas Las puertas que Dios abre Son eternas Cuando nosotros literalmente Estamos bajo un bautismo Bajo una atmósfera Me doy cuenta que todo Tiene límites La unción tiene límites Pero la gloria no En la unción somos nosotros En la gloria Dios a través del mismo Haciendo Localizando Determinando Que el día de tu milagro Llegó hoy Cuando tú pagas Un alto precio En el proceso Tiene que determinar algo Dios va a usar tu proceso Para bendecir a alguien más El ministerio No es para lucrarte Tú es para bendecir A alguien más La profecía No es para ti Es para bendecir A alguien más Por eso Cristo Pagó el precio Por todos Pagó una unción Diferente Por eso dice la Biblia Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Si el Espíritu Santo Está sobre ti Donde quiera Que usted llegue Es una embajada Del reino De los cielos Los enfermos Deben ser sanos Los atados Deben ser libres Donde quiera Que usted llegue El poder de Dios Debe manifestar Que la unción Del rey vive en ti Por eso Dios No conoce límites A veces nosotros Le ponemos límites Este no es el lugar A Dios no le importa El lugar donde esté Si el dice Que es hora Es hora Si el dijo Es la hora De tu milagro Es la hora De tu milagro Por eso te bautizó Con Espíritu Santo Y fuego Esto es un pueblo De gente inteligente De puente profunda De gente quebrantada De gente que ha pagado Precios Pero también de gente Que será exaltada Por la presencia Del rey El rey Oh Dios El rey El rey viene De camino Nadie lo podrá impedir Cuando tú ves Una mujer Con un gran problema Y tú sabes Que no puedes ayudarla Este es un milagro Fresco Una mujer Con 12 años Con un problema En la vejiga Cada vez que se sentaba En la iglesia Obvio Salían las gotas Y prácticamente Se hacía pipí En la iglesia Tenía un pamper Siempre Siempre estaba En la misma 12 años En la misma Hasta el jueves Pasado El jueves Dios dijo Aquí hay una mujer Que tiene problemas En la vejiga Y ella es curada Ahora mismo En el nombre De Jesús Yo le pregunté Y a Dios Te sano Me dijo Si Yo le dije Como tú sabes Que Dios te sano Porque no estoy Húmedo Ni mojada Estoy seca Me lo cambié Estoy seca 12 años De maldición Se acaban Con una palabra De Dios La palabra Que te estoy Soltando Es para Transicionar Tu transferencia Ya fue hecha Come y bebe Que largo camino Te resta Tu posición Ya fue determinada Hay gente Que Dios Se está delimitando Para exancharlo Lo que está sintiendo Es que tu llamado Te está llamando La doble porción Del Espíritu Santo Te está llamando Por eso nunca será Lo mismo Un Eliseas Que un Elías Un Elías Profetiza El profeta De fuego Pero lo que Elías Hace siete veces Los Eliseos Lo harán Catorce veces más Yo no sé Quien tú eres Pero la transferencia Tuya viene doble La unción Viene doble Oh Dios El proceso Ha sido fuerte Pero la unción Viene doble Por eso La tierra Que Dios Te asigna Para algunos Es dura Para ti Es normal Algunos te dicen Aquí nadie prospera En la unción De Cristo Las iglesias Se están secando Yo dije Tú no estás hablando Conmigo Porque de que Dios Me envió El primer restaurante Que fui Alguien se endemonió Y yo dije ¿Qué le pasa a este? Y se dice Son enviados Son enviados Son enviados La liberación Empezó en el restaurante La liberación Empezó en el avión La liberación Empezó en los ministerios ¿Qué te estoy diciendo? Dios te va a dar La unción Para que desaloje Al que está ocupando Tu terreno Dios te dio el poder Para que desalojes Al que está ocupando Tu viña A ti no te roban Lo tuyo Tú no eres alguien Digno de ese Tú eres alguien Que está por debajo De un hombre Que es sobre todo Nombre Y a su nombre Será la gloria Y a su nombre Será la gloria Y a su nombre Las cárceles se abren Hace una semana Dios dijo A una muchacha colombiana Mira Tu primo Tu primo está preso En Australia Una palabra profética Y el muchacho Preso en Australia Dios dijo Sale la semana Que viene Siete días Tiene para esto En siete días Ella vino Con el testimonio Me escribió Me dijo Profeta Pastor ¿Qué pasó? Mi primo Ya está suelto Dios lo sacó De la cárcel Gente que lo meten Preso A 50 años Salen Por una palabra Profética Aquí mismo En Dominicana Una persona De acá De este país Nos llamó Nos llamó Por videocan Y esa persona Decía Que estaba preso A 17 años De prisión Y sabe Donde Dios Lo sacó Al otro día Romelia Porque Dios Tiene una palabra Que acelera Tu cumplimiento Yo le vine a hablar A alguien Que está preñado De una visión Está preñado De un sueño Está preñado De un deseo Lo tuyo Ya fue desatado Lo tuyo Ya fue libre La unción Te da entrada Acceso A nuevos niveles De gloria La unción Te da acceso A un poder Inconmesurable Yo he visto Pies planos Ser sanados Por el dedo De Jehová Tu sabes Lo que Dios Te diga Yo voy a sanar Pies planos Hoy Y dice Jehová Está bien Y cuando me lo mostró En el espíritu Era una cosa Cuando lo vi Físicamente Era una muy diferente Casi me muero Roger Porque vi Como le hacía La curvatura Literalmente Dios va a hacer Cosas que ojo No vio Ni oído Yo Él ha preparado En tu asignación O noción poderosa Lo que Dios Te está desatando Es una impartición Para que creas Por tu ministerio Para que creas Por tu llamado Porque a los que son Fieles Todas las cosas Le ayudan Para A los que son Fieles No tiene que romper La puerta Cuando te paras Ella se abre sola Porque entiende Tu código De quebrantamiento Por eso Hay que romper El cántaro Porque la unción Será demasiada Yo he visto Personas Literalmente Rechazar Una palabra Y otro Recibirla El que la recibió Aunque no era para él Ya es para ti Por eso dice la Biblia Que el reino De los cielos Sufre violencia Macorís es un pueblo De violentos Gente que dice No era mi turno Pero llegó mi turno No era mi momento Pero llegó mi momento No era mi día Pero llegó mi día Este es tu día Este es tu momento Esta es tu temporada El Señor está contigo Bendita eres Es por esa la razón Que cuando Dios Va a hacer algo Con alguien No importa La familia De donde vienes No importa Su marca social No importa Lo que ellos hicieron En el pasado A ti te pusieron En esa familia Para que usted Cambie el decreto Cuando tú llegaste Se acabó La maldición De prostitución Se acabó La maldición De pobreza Se acabó La maldición De limitación Tú serás El primero Erugido en tu familia Tú serás El primero Que profetiza En tu familia Tú serás El primero Que ora Por milagro En tu familia Tú serás Tú serás El primero El que nació Para provocar La presencia Por eso Aunque te digan Tú eres la oveja negra Claro Porque la oveja negra Es la de mayor precio Y la más escogida Y la más extraña Por eso somos exactamente Idénticos físicamente Pero espiritualmente Le pertenezco A un padre Que es sobre todo Padre A un Dios Que es sobre todo Dios A un Rey Que es sobre todo Los reyes De la boca De los niños Y de los que maman Tú fundaste La fortaleza A causa de tus enemigos Él le pone Cuando usted Le pertenece A Dios Él te va A corresponder Según usted Le crea Si tú le crees Hoy mismo Hoy mismo Estarás conmigo Si tú le crees Hoy mismo Tu vida Nunca será la misma Si tú le crees Hoy mismo Irás a buscar La vez Y te dirás Estamos aún Esperando a usted Hoy mismo Se abran las puertas Hoy mismo Va a aparecer El dinero Para pagar tu renta Hoy mismo Te aprobarán El préstamo Hoy mismo Se rompe La cadena Hoy mismo Cambia todo En tu casa Porque hoy mismo La salvación Trago todo Lo que usted Necesita Sumergidos Bajo el aceite Fresco Sumergidos Bajo una nueva Presencia Sumergidos Bajo milagros Profecías Y liberaciones Del Señor He aprendido Que no toda Sanidad Es una sanidad Total Sino una liberación Total Porque alguien Va a ser libre De su azote Libre de la cadena Libre de algo Que el diablo Hizo Pero que hoy Por la palabra Tu criado Será libre Por la palabra Tu hija No ha muerto Sino que vive Oh Dios Por la palabra Vas a tomar Algo nuevo Por la palabra Alguien va a hacer Algo nuevo Por la palabra En que tirare la red En tu palabra Y prosperare